La revocación de mandato obliga a quien es electo a hacer su mejor esfuerzo, porque cuando una autoridad no cumple, sabe que a la mitad del cargo va a ser sometido al escrutinio público. ¿Eso qué va a significar? Que un gobernador, un senador que no se apegue a la responsabilidad que tiene, a la mitad del camino podría ser retirado del cargo. Perdón, menciona gobernador y senador, ¿alcaldes? Los alcaldes tienen en su periodo tres años y difícilmente se podría en año y medio poder hacer este proceso, pero como hay reelección en alcaldes y en diputados, la reelección significa también un proceso de ratificación en el cargo, lo que hace que ellos hagan su mejor esfuerzo por cumplir la encomienda que le han dado la ciudadanía. En el caso de ser electo gobernador de Puebla, ¿sería de los primeros que al comenzar el tercer año levantaría la mano para decir que usted se somete a la revocación? Exactamente por eso lo hago, porque quiero que se aplique. Gracias.